Bueno, vamos a continuar con esta clase correspondiente a este miércoles 3 de junio del 2020. Vamos a continuar con la explicación de la factura de crédito para luego referirnos a la factura de crédito electrónica MIPIMES, regulada en la 27.440. Ahora estamos viendo la factura de crédito regulada por la 24.760. Como así se señala en la diapositiva, la emisión es obligatoria cuando se hace alguno de los contratos que antes mencionábamos como presupuesto para la emisión de este título valor. Así se señala que la empresa obligada a emitir factura común es la que debe también emitir cuando se den los supuestos que señalamos, empresas, domiciliadas en la República Argentina, que celebren un contrato de compra-venta, de materias primas, de insumos, de mercadería para ser revendidas, etc. En tanto y en cuanto esas materias primas, insumos o materias primas, sean destinadas a un proceso de producción o proceso de comercialización o distribución, lo que fuere. Cuando dos empresas celebren un contrato de locación de cosa mueble, las dos empresas tengan domicilios en la República Argentina, y lo que se contrata mediante la celebración de ese contrato de locación de cosa mueble se ha destinado a un proceso productivo. Y el precio de ese contrato de locación se ha pactado a un plazo superior a los 30 días. Mismo requisito para el supuesto anterior. El contrato de compra-venta. Cuando se compren materias primas, insumos o mercaderías para ser revendidas, se pacta un plazo superior a los 30 días. Cuando se celebra un contrato de obra entre dos empresas domiciliadas en la República Argentina, y la obra sea destinada a un proceso productivo o un contrato de servicios, y el servicio sea contratado para un proceso productivo, proceso de distribución, comercialización, etc. La factura de crédito que se emite, como dijimos, es un título cambiario. Como ya hemos dicho al comienzo de esta charla. ¿Qué es lo que se llama? ¿Alguna pregunta sobre el tema? Bueno, allí reiteré los caracteres como para que no queden dudas. Yo señalé las características sobresalientes del tema. Después leemos la ley, después leemos la bibliografía que se recomienda para cada uno de estos títulos. Allí señalé. Las empresas contratantes tienen que tener domicilios en el territorio de la República Argentina. Ninguna de las partes contratantes tiene que ser un ente estatal, porque esto funciona entre empresas, como dije, que desarrollan su actividad en el sector privado. Es entre empresas que desarrollan su actividad en el sector privado. Las empresas tienen que haber celebrado un contrato, como así insisto con esto, porque es importante, haber celebrado un contrato de compra-venta, locación de cosas, obra y servicios. Los bienes adquiridos tienen que ser destinados a la producción o a la comercialización. Las partes, este es otro tema importante o requisito importante o presupuesto importante para que tenga que emitirse esta factura, se tiene que emitir obligatoriamente si se dan estas condiciones. Se tiene que emitir obligatoriamente porque así lo señala la 24-760. Decíamos, las partes tienen que haber convenido un plazo para el pago del precio, el plazo convenido tiene que ser superior a los 30 días, y allí cierro el tema de la factura de crédito y cierro el punto 1 de la unidad 29 con este tema. La 24-760 establece, como ya dije, la obligatoriedad de la emisión de este título. Pero a pesar de lo señalado y a pesar de que esto se sancionó en el año 97, este título no es de mucha utilidad en la práctica. Ustedes me dirán, ¿para qué vemos un título que no se utiliza en la vida práctica? Pero bueno, hemos visto, no sé, en Derecho Comercial 1, hemos visto Sociedad Colectiva, Sociedad Comunista Simple, Sociedad de Capital Industria, tampoco se utilizan en la vida práctica. Pero nos sirven para entender el funcionamiento de los institutos que sí se utilizan en la vida práctica, como es la factura de crédito electrónica que nosotros tenemos que comenzar a ver. Podríamos hacer una explicación de los motivos por los cuales este título de valor, este título cambiario que llamamos factura de crédito, no ha sido receptado por la actividad privada para ser utilizado. Pero no creo que sea conveniente utilizar el tiempo en referirnos a los motivos por los cuales no se aceptó. Pasemos a ver el que sí nos ocupa verdaderamente en la jornada de hoy. Pero tenía que explicarlo para que entendamos este título que tenemos que ver hoy, y las particularidades del título que tenemos que ver hoy. Este sí se utiliza, este es muy importante y es cada vez más importante. Y es una herramienta que las microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas han comenzado a utilizar y utilizan cada vez más. Antes de abordar este título que hoy nos ocupa, ¿quedó alguna duda con respecto a la anterior? ¿Con respecto a la factura de crédito regulada en la 24.760, que está señalada en el punto 1 de la unidad 29 del programa? ¿Quedó alguna duda? ¿Hay alguna pregunta que hacer? ¿Hay algún punto que necesite ser aclarado? Por mi parte no aprofito. Bueno, sigo entonces. Ahora sí tenemos que ver, como dije, este título que se llama factura de crédito electrónica y está regulada en la 27.440. No confundir la factura de crédito a la que nos hemos referido recién, regulada en la 24.760, con la factura de crédito electrónica regulada en la 27.440. La factura de crédito electrónica regulada en esta ley apareció en el año 2018. Todavía no tiene dos años de vida. La 27.440 se sancionó en el año 2018. Es la denominada Ley de Desarrollo Productivo. Después nosotros veremos la 27.444, que la llamamos Ley de Simplificación y Desburocratización para el Desarrollo Productivo del País. Y también tendríamos que ver la 27.264. Estas tres leyes, 27.264, 27.440 y 27.444, que están señaladas en el programa porque introdujeron modificaciones a la 26.831, que es la ley que regula el mercado de capitales en la Argentina. Mercado de capitales al que nos vamos a tener que referir al tratar este título o valor porque allí se negocia, o allí se puede negociar. O esa es la finalidad del legislador al regular este título que nos ocupa. Lo primero que tenemos que decir es que es un título o valor y por ende podemos aplicarle todas las definiciones que vimos al comienzo de esta charla y las que vimos o venimos viendo desde que comenzó este cuatrimenio. Pero acá nos encontramos con una característica, nos encontramos con una particularidad que no podemos dejar de señalar. Vamos a estudiar un título que es un título valor, pero es no cartular. Cuando nosotros vimos la clasificación de los títulos valores, vimos muchas clasificaciones, no las vimos todas, pero vimos las más importantes. Y nosotros dijimos en aquella oportunidad que los títulos valores que nosotros estudiamos podemos clasificarlos en títulos valores cartulares y títulos valores extracartulares. ¿Cuáles son los títulos valores cartulares? Todos los que nosotros hemos venido estudiando. Los títulos que presentan un elemento material, los que presentan un soporte papel o laminar o cartular. Es decir, el derecho está incorporado en un formulario, en un soporte de papel. Acá vamos a ver un título no cartular. Es decir, es un título que está incorporado a un registro de anotaciones en cuenta. Esta expresión, derecho incorporado a un registro de anotaciones en cuenta, surge del artículo 2 de la 26.8.3.1. Nosotros vamos a estudiar en este cuatrimestre el primer título no cartular en particular, pero no es el primer título no cartular que vemos en nuestra carrera. Nosotros cuando estudiamos, siempre lo recuerdo, para vincular esta carrera con las materias que nosotros ya hemos hecho, cuando nosotros cursamos contratos, uno de los contratos que no podemos dejar de estudiar es el contrato de fideicomiso. Y estudiamos el contrato de fideicomiso, concepto, las partes que intervienen, las clases, la utilidad que tiene el contrato de fideicomiso, y vemos el fideicomiso en garantía, vemos el fideicomiso testamentario, y vemos el fideicomiso financiero. Y allí, en el fideicomiso financiero, hay dos títulos valores. Y esos dos títulos valores son títulos valores no cartulares, o extracartulares, o escriturales, también los podríamos denominar. Es decir, no aparecen en un formulario. Están incorporados a un registro de anotaciones en cuenta. Me refiero a los títulos que el Código Civil y Comercial regula con el nombre de certificados de participación en fideicomisos financieros, y certificados representativos de deuda fiduciaria. Los recuerdo, porque son títulos no cartulares también. Cuando nosotros estudiábamos acciones, al estudiar sociedades anónimas, también nosotros hacíamos una clasificación en acciones portador, en acciones nominativas endosables, veíamos las acciones que figuran en títulos que llamamos nominativos no endosables, y veíamos las acciones escriturales. Las acciones escriturales son no cartulares, son derechos incorporados, como digo, a registro de anotaciones en cuentas. ¿Alguien tiene alguna duda con esta caracterización? Porque esto es importante tenerlo presente. Vamos a estudiar la factura de crédito electrónica, que como su nombre lo indica, es electrónica. Figura en un registro informático. No tengo ningún formulario que acredite que yo soy el titular de esa factura, porque figura precisamente en un registro de anotaciones en cuenta. Eso hay que tenerlo en cuenta, punto uno. A diferencia de la factura que vimos recién, ¿no? El objetivo de la ley. ¿Alguien quiere que aclare algo? Profesor, usted dijo que estaba en el artículo 12 de una ley que no anoté. ¿Me lo puede repetir? La ley que yo mencioné es la 26.831. Es la ley de mercados de capitales, al que nos vamos a referir ahora. En minutos nada más. La 26.831 es la ley que regula el mercado de capitales. El artículo 2 de la 26.831 nos da varios conceptos, pero ¿cuál de esos conceptos nos importa en esta materia ahora, en este momento? La enumeración que hace de los títulos valores. Allí usted va a encontrar una larga lista y nos dice que todos esos títulos son títulos valores. Certificados de participación en fideicomisos financieros, cuotas, partes de fondos comunes de inversión, acciones, contratos de futuros, contratos de opciones, certificados de depósitos a plazo fijo, certificados de depósitos y warrants, letras de cambio, pagaré y facturas de crédito. Es decir, por eso estamos estudiando este título, porque es un título de los que está enumerado, enumerado, bien digo, en esa ley que yo necesito. Seguimos. El objetivo, según se ha señalado, al sancionarse esta ley 27.440 es convertir un crédito comercial en un crédito financiero. Ahora vamos a explayarnos sobre ese asunto. Acá también señalé por qué yo me referí a la factura de crédito a pesar de que no se utilice en la vida comercial, en la cotidianeidad de la actividad comercial. Porque la 27.440 nos dice que la 24.760, que regula el título que vimos antes, y también las disposiciones del decreto ley 5965 son de aplicación a este título que tenemos que estudiar ahora, que se llama factura de crédito electrónica. Se aplican las disposiciones de la 24.760, se aplican las disposiciones del decreto ley 5965 barra 63, en tanto y en cuanto no sean incompatibles con los caracteres de este título que tenemos que ver. La factura de crédito electrónica puede ser emitida por una microempresa, por una pequeña empresa, o por una empresa grande, cuando contrate con una empresa, digamos bien, cuando alguna de estas empresas, micro, pequeñas o medianas, contraten con una empresa denominada empresa grande por la AFIP. Acá interviene la AFIP. La AFIP ha diseñado todo este sistema. La AFIP, como algunos sabrán, o como todos sabrán, es la Administración Federal de Ingresos Públicos. Es el organismo recaudador, es el organismo encargado de recaudar. Acá interviene como así se señala. ¿Qué quería decir? Decía, en el programa se dice factura de crédito en electrónica MIPIMES, MIPIMES significa esto, micro, pequeña y mediana empresa. Allí están las micros, las pequeñas y las medianas empresas. Cuando una micro, pequeña o mediana empresa, contrate, celebre un contrato con una empresa considerada grande para la AFIP, debe emitir, si se dan los presupuestos, esta factura de crédito electrónica a la que nos tenemos que referir. ¿Dudas? Con respecto a lo dicho hasta acá. Si no, sigo. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Bueno, yo señalé como siempre hago, las cuestiones que a mi criterio son las más interesantes, porque uno no alcanza a poner todo lo que quisiera poner en el power. Eso es, después, tarea de ustedes. Tendrán que leer la ley, en este caso es la 27440. Son los primeros artículos de la ley los que regulan este título de valor que estamos estudiando. Y leer algunos de los libros, bueno, con respecto a esta factura en particular o este título en particular, no sé si van a encontrar mucha bibliografía, porque este título, como dije, es creado por la 27440 que se sancionó a mediados del 2018. Es decir que nos cuesta un poco encontrar información, pero aquí señalo yo las características más importantes y después con lo que la ley nos señala podemos entender cómo es la mecánica. Allí yo puse que las microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas tienen que emitir una factura de crédito electrónica cuando se lebe en un contrato de compra-venta de bienes o locación de cosas muebles, obra o servicios con una empresa grande. Lo mismo que dijimos antes. Si una microempresa, pequeña empresa o mediana empresa, celebra un contrato con una empresa considerada grande y es un contrato de compra-venta y la empresa grande celebró este contrato de compra-venta para adquirir cosas que va a volcar a su proceso productivo, la microempresa, pequeña empresa o mediana empresa deberá emitir este título que llamamos factura de crédito electrónica y si se dan los otros requisitos que a continuación señalaremos. Pero es más o menos lo mismo que dijimos antes. Lo que pasa es que acá en un extremo de la relación hay una microempresa o pequeña empresa o mediana empresa y en el otro extremo hay una empresa grande. Empresa grande considerada así por la FIC que, insisto, es la que ha diseñado todo este sistema e interviene también en el mismo. También la microempresa, pequeña empresa o mediana empresa deberá emitir una factura de crédito electrónica cuando se celebra un contrato de locación de cosas con una empresa considerada grande y esas cosas sean alquiladas por la empresa grande para utilizarlas en su proceso productivo y cuando el precio sea pactado a plazo. Lo mismo tendríamos que haber dicho en el supuesto anterior. Cuando se celebra un contrato de compra-venta y entre la empresa grande y la micro, pequeña o mediana establece nos conviene un plazo de pago que supere el plazo en este caso de 15 días. Si yo soy una microempresa o pequeña empresa o mediana empresa y celebre un contrato de compra-venta con una empresa grande y acordamos que el precio de esa compra me será pagado en un plazo que supere los 15 días como pequeña empresa, mediana empresa o pequeña empresa tengo que emitir esta factura de crédito electrónica. Lo mismo si celebro un contrato de obra si soy una micro, pequeña o mediana empresa y celebro un contrato de obra con una empresa grande y esa obra es destinada a un proceso productivo y el precio por ese contrato se pacta a un plazo que supere los 15 días y la obra sea destinada a un proceso productivo. Los mismos supuestos que señalábamos cuando estudiábamos la 24-760 y la factura de crédito en particular. Acá yo los reiteré y los estoy de alguna manera enumerando porque así están en las diapositivas. Bueno, así también aclaré qué es lo que se entiende por empresa grande. ¿Cuándo una empresa es grande? Bueno, acá a los efectos de esta ley la 27-440 una empresa es grande si la AFIP decide que la empresa es grande. La AFIP en el sitio de AFIP se señala o se da a conocer en un listado de las empresas consideradas grandes a los efectos de esta ley. Hay cerca de 1.500 empresas consideradas grandes en síntesis. Si una microempresa o pequeña empresa o mediana empresa celebra un contrato de compra-venta o de locación de cosa mueble o de obra o de servicios con alguna de estas empresas llamadas grandes con alguna de estas 1.500 o casi 1.500 1.400 y algo empresas consideradas grandes por la AFIP y que figuran en el listado que la AFIP da a conocer deben emitir las microempresas pequeñas empresas o medianas empresas este título o valor que hemos comenzado a estudiar y que se llama factura de crédito electrónica. ¿Qué se entiende por micro, pequeña o mediana empresa? Bueno, así se señala a los efectos de esta ley todas las empresas que no figuren en esa lista de empresas grandes son consideradas microempresas, pequeñas empresas y grandes empresas. Las microempresas pequeñas y medianas y las grandes que celebren alguno de estos contratos que hemos enumerado tienen que tener domicilio en la República Argentina. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a este tema? Me preguntan. Me preguntan así. ¿Siempre que la relación comercial se ve entre micro, pequeña o mediana empresa con una empresa grande, entre pequeñas, por ejemplo, no? Excelente pregunta, Tamara. Muy bien. Excelente. Muy bien. En principio es entre micro, microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas cuando celebren algún contrato con las empresas grandes. ¿Cuáles son grandes? Las que figuran en el listado que ha elaborado la AFIP. Cualquiera de nosotros puede ingresar al sitio de AFIP y ver cuáles son las empresas que integran este listado. Si soy una microempresa, pequeña empresa o mediana empresa y celebro un contrato de compraventa de cosas que pueden ser materias primas, insumos, mercaderías, herramientas, equipos, instrumentos, de lo que sea y celebro un contrato con una empresa grande y la empresa grande compró esa mercadería para volcarla a su proceso productivo y se estableció un plazo de pago superior a los 15 días y la micro, pequeña y o mediana y la grande tienen domicilio en la República Argentina, yo como microempresa, pequeña empresa, mediana empresa estoy obligado porque así me lo impone la ley a emitir una factura de crédito electrónica. Lo mismo si celebro un contrato de locación de cosa mueble con una empresa grande. Lo mismo si celebro un contrato de obra con una empresa grande. Lo mismo si celebro un contrato de servicio con una empresa grande. y se dan las condiciones que señalé, que la cosa alquilada sea utilizada en un proceso productivo, que la obra sea utilizada en un proceso productivo de comercialización o de distribución o de lo que sea, que el servicio contratado también sea utilizado en un proceso productivo. Pero, para responderle a Tamara, entre pequeñas o entre micro, pequeñas y medianas, podrían, podrían, pero no es obligatorio el régimen. Yo estoy refiriéndome a quiénes son los sujetos que están obligados porque el programa nos exige hablar de los sujetos que están los sujetos que están obligados y también nos exige hablar de los sujetos que están exceptuados de emitir este tipo de facturas. Si se da el ejemplo que usted señala, Tamara, un contrato de compraventa, un contrato de locación, un contrato de obra, un contrato de servicios, ese sería el supuesto que vimos en el caso anterior al analizar la factura de crédito. Si se da entre, digamos, un contrato entre dos pequeñas empresas o medianas o pequeñas, no hay obligatoriedad de hacerlo, pero se podrían inscribir en el régimen y hacer uso de los beneficios que este régimen genera, a los que nos vamos a referir en minutos nada más. Pero muy bien, Tamara, porque es correcto lo que usted dice. Muy bien. Muy bien. ¿Le aclaré la respuesta o le respondí lo que usted plantea? Sí, profe, gracias. Bueno, seguimos entonces. Bien, me gusta que pregunten, así nos sacamos todas las dudas. Para eso estamos acá, para hablar de estos temas. estábamos acá, ¿no? Tienen que tener su domicilio en el país. Bueno, allí señalan los presupuestos. El programa también nos pide, el programa nos pide, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide factura de crédito electrónica, MIPIME, ley 27440 y sus normas modificatorias y reglamentarias, naturaleza jurídica, ya hemos dicho, que es un título valor, dentro de los títulos valores lo podemos ubicar dentro de los títulos cambiarios, no hace falta que reiteremos todo lo que venimos diciendo, pero es un título valor no cartular, es un título valor extra cartular, podríamos decir que es un título estructural, o un título que funciona incorporado a un registro de anotaciones en cuenta, cualquiera de estas definiciones que demos es correcto, no podemos decir que figura en un formulario, porque no es así, precisamente por eso se llama factura de crédito electrónica, porque figura en un registro de anotaciones en cuenta. Requisitos de la factura, bueno, algo hemos dicho, requisitos, presupuestos necesarios para la emisión, forma de transmisión, bueno, aquí me refiero a los presupuestos necesarios de emisión, bueno, esta factura se tiene que emitir como consecuencia de un contrato de compra-venta de bienes, como ya dije, un contrato de locación de cosa mueble, o contrato de obra y o servicio celebrado entre una micro, pequeña o mediana empresa y una empresa grande, hasta acá creo que no hay dudas, la microempresa, pequeña empresa o mediana empresa tiene que tener su domicilio en el país, también la empresa grande tiene que tener su domicilio en el país, un ejemplo, una microempresa con domicilio en roca o pequeña empresa o mediana empresa con domicilio en roca celebra un contrato con YPF con sede, no sé, para hacer una obra en Plaza Wincol, Cutralco, Rincón de los Sauces o lo que puede, ahí tendríamos un ejemplo entre contrato celebrado entre una micro, pequeña y o mediana con una empresa grande, por citar una empresa grande conocida. Se debe emitir este título cuando entre las partes acuerden, como dije, un plazo para el pago del precio superior a 15 días. Si soy una microempresa o pequeña empresa o mediana empresa, la empresa grande me fija el plazo cuando le queda bien y me paga a los 30 días, a los 60 días, a los 90 días, a los 120 días y estoy cobrando lo que vendí hoy a comienzos de junio, lo estoy cobrando en julio, agosto, septiembre, en octubre estoy cobrando. Esto tiene un beneficio que ahora veremos, pero digamos, esto debe obligatoriamente emitirse o este título debe emitirse obligatoriamente cuando el plazo de pago sea superior a 15 días. Si la empresa grande me pagó al contado, cosa difícil que suceda, no habrá obligatoriedad de emitir esta factura de crédito electrónica. Si la empresa grande me dio un cheque, aunque sea un cheque de pago diferido, no hay necesidad, no hay obligatoriedad de emitir esta factura de crédito electrónica que estamos viendo. Así, también señalo, porque es importante y lo subrayo, esto, el comprador o locatario, que es la empresa grande, tiene que adquirir los bienes o los servicios o las obras para integrarlos a un proceso productivo o a un proceso de comercialización o para prestar a su vez otros servicios. ¿Dudas con respecto a los presupuestos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Se me ha... ¿Preguntas? ¿En caso de endosar, transmitir, el que paga la factura es el que la emitió? Entiende... Es pregunta que nos está haciendo o que está haciendo Candela aquí en el chat. ¿En caso de endosar, el que paga la factura es el que la emitió? El que paga la factura es el principal obligado al pago. Si usted se está refiriendo a la factura de crédito regulada en la 24-760, el que está obligado a pagar, el principal obligado a pagar, es la empresa que aceptó esa factura de crédito. Dijimos, es una factura que emite la empresa que vende y conjuntamente con la mercadería envía un remito y envía una factura de crédito. Si el que compró la acepta, se convierte en el principal obligado a pagar y es el principal obligado a pagar. Él es el que tiene que pagar, no el que la emitió. Yo la emití como vendedor, pero la otra parte la aceptó, la conformó, como se suele decir. Si no paga el principal obligado a pagar, yo como endosante, como soy obligado cambiario también, puedo verme en la obligación de tener que atender ese pago. Pero, está bien la pregunta, pero, el que paga es el principal obligado a pagar. Lo mismo que vimos en la letra de cambio, el aceptante es el principal obligado a pagar, el suscriptor del pagar es el principal obligado a pagar. En este caso, es la empresa que compró, compró a plazo y firmará o aceptará una, en este caso, una factura de crédito. La factura de crédito electrónica, ahora lo veremos. En la factura de crédito electrónica, el que emite este título que se llama factura de crédito electrónica es la microempresa, la pequeña empresa o la mediana empresa. Se me confundió con el tema de que acá sí hay girado beneficiario y librador en el pagaré, no me acuerdo si era el pagaré o el cheque que no había girado. Entonces, con eso se me confundió. Bueno, pero imagínese, a ver, hagamos un ejemplo de la factura de crédito. Distingamos la factura de crédito de la factura de crédito electrónica. Supongamos que yo le compré mercadería a usted, usted me envió mercadería, celebramos un contrato de compra-venta, pero acordamos, su empresa tiene domicilio en la Argentina, la mía también, usted me vendió y acordamos un plazo de pago a 30 días. Yo hoy recibí la mercadería, hoy a la mañana, miércoles 3 de junio del año 2020, recibí la mercadería y usted conjuntamente con la mercadería me envió un remito. Yo voy a revisar que la mercadería esté de acuerdo a lo convenido, que sea de la calidad acordada, que sea la cantidad que oportunamente hemos pactado y voy a firmar conforme ese remito se lo voy a devolver y voy a tomar la factura de crédito que asciende a la suma de pesos X, el que usted quiera, es el precio que yo tengo que pagar por la mercadería que usted me vendió y la voy a aceptar, la factura de crédito y se la voy a devolver y usted tiene un título valor y usted es el portador legitimado del título, usted podrá presentármela al cobro cuando opere la fecha de vencimiento o podrá hacerla circular, pero el principal obligado a pagar la factura de crédito que vimos en la primera parte de esta charla es quien la acepta, no sé si me expliqué. Sí, ahí entendí, profesor. Gracias. Perfecto, profesor. Si usted la recibe, como hemos dicho, usted tiene varias posibilidades, varias alternativas, puede hacer varias cosas con esa factura o con ese título valor o con ese título de crédito, es un valor, es un valor. Mire, toda la mercadería que usted me envió figura, la suma de dinero al que asciende la compra que usted me efectuó, está señalada ahí en el título y yo acepté. Estoy en la misma condición en la que se encuentra el girado aceptante, estoy en la misma condición en la que se encuentra el suscriptor de un pagaré, soy el principal obligado a pagar, tengo que pagar. Ojo, si no pago, hay otros obligados cambiarios, todo aquel que pone una firma en un título de valor, salvo aquel que haya puesto la expresión sin garantía de pago, está obligado a pagar, como los profesores siempre señalan y subrayan, la solidaridad en el derecho cambiario es una solidaridad muy severa o extremadamente rigurosa, si la comparamos con la otra solidaridad, es decir, el principal obligado a pagar soy yo que acepté, en el caso del ejemplo que estoy dando, o que estamos dando, para que usted vea que usted la emitió, pero yo la acepté, usted es la portadora legitimada, usted es la que figura como beneficiaria de ese título, de esa suma de dinero que está contenida en el título, y usted podrá esperar el vencimiento o podrá hacerla circular y atender otras obligaciones, y así, como dije antes con su otra compañera cuando hablábamos del tema, puede circular entre todos los que están escuchando esta charla, ¿se entendió ahora? Sí, perfecto. Bueno, yo acá estoy tratando de recuperar el 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 power, no sé dónde me ha quedado. Estábamos viendo factura de crédito electrónica, decíamos, la factura de crédito electrónica se emite cuando entre una microempresa, pequeña empresa o mediana empresa, se celebra un contrato de compra-venta con una empresa grande, o se celebra un contrato y la empresa grande adquiere esa mercadería o esos bienes para volcarlos a su proceso productivo, y se pacta un plazo de pago de esa mercadería a un plazo superior a los 15 días, o la microempresa, pequeña empresa o mediana empresa celebra con la empresa grande un contrato de locación de cosa mueble, le alquila, le alquila un trailer, le alquila un auto elevador, le alquila una retroexcavadora, o le alquila un generador eléctrico, le alquila una cosa mueble, y la empresa grande celebra ese contrato para utilizar ese bien a su proceso productivo, y se pacta un plazo superior a 15 días, o el otro supuesto, la microempresa, pequeña empresa o mediana empresa celebra con la empresa grande un contrato de obra, y esa obra es utilizada para el proceso productivo, o construye, no sé, la obra consiste en la construcción de oficinas comerciales, o de ampliación, o de reparación, o de construcción de una cámara frigorífica, lo que fuere, pero la obra tiene que estar destinada a un proceso productivo, las empresas que celebran el contrato tienen que tener domicilio en la República Argentina, y el plazo tiene que ser superior a los 15 días, y el otro supuesto es cuando una pequeña mediana, una micro, pequeña o mediana, celebra un contrato de servicio con una empresa denominada grande, la que emite la factura de crédito electrónica es la microempresa, pequeña empresa o mediana empresa, decimos que le facturó a la empresa grande, la compra-venta, el contrato de locación, el contrato de obra o el contrato de servicio, ¿se entiende hasta acá? Sí, profe, una consulta más, los 15 días estos, ¿tiene alguna relevancia que sean corridos o hábiles? A ver, supongamos, yo creo que está puesto en función, en beneficio de la microempresa, de la pequeña empresa o de la mediana empresa, porque usted imagínese, usted como microempresa, pequeña empresa o mediana empresa que contrata con una empresa grande, ¿quién tiene mayor capacidad para imponer el plazo de pago? Profes, estamos en la reunión. Bueno, nos reconectamos y terminamos de ver el tema de hoy, nos falta poco. Finalizada la reunión nos conectamos como siempre. Profes, le doy una consulta, ¿la clase va a demorar más de las 16 horas porque yo tengo curso penal 2 y varios compañeros que están acá también y a las 4 tenemos que conectarnos? Son las 15 y 24. La haremos hasta la hora que corresponda, pero usted... A ver, si entiende esto yo la subo a la clase después. Si quiere participar en el encuentro, usted... Perfecto. Gracias, profe, hasta luego. Hola para escuchar. Profes. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!